Invito a las señoras y señores legisladores y al público presente a entornar las estrofas del himno nacional argentino, interpretado por el músico sanjuanino Rolando García Gómez, director del complejo auditorio Juan Victoria de la provincia de San Juan, propuesto por el señor diputado nacional, Walberto Allende. San Juan San Juan San Juan San Juan San Juan Música Música Muy linda versión del himno. Música